La transformación de los paisajes naturales pone en riesgo la estabilidad e integridad de los ecosistemas, alterando los procesos ecológicos y disminuyendo la capacidad de mantener su estructura y funcionamiento. Las actividades humanas son la principal causa de los cambios en la cobertura de la tierra. El estudio de la integridad biológica es una herramienta muy valiosa porque nos permite entender el estado de conservación de los ecosistemas y saber también cuáles son esos servicios que proveen a los seres humanos y muy importante también saber cómo responden y cómo se recuperan después de perturbaciones, bien sean naturales o generadas por el hombre. El monitoreo acústico automatizado es una herramienta novedosa que nos permite una aproximación diferente al conocimiento de la diversidad en determinadas áreas, porque permite ampliar los tiempos de muestreo y conocer otro tipo de dinámicas de las especies que con la búsqueda tradicional para los diferentes grupos se podría complicar un poco. Los paisajes acústicos integran tres tipos de sonidos, los bióticos, los abióticos y los sonidos de origen humano. Nos encontramos en la cuenca alta del río Bitaco, en la vereda Chicorá, el municipio de la Cumbre. Este sitio está más o menos entre los 1500 y los 2200 metros sobre el nivel del mar. Estos son bosques húmedos y muy húmedos premontanos que surten de gran cantidad de agua a la zona media y baja de la misma cuenca. Es una zona con gran concentración de diversidad de fauna y de flora, muy importante para el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca el paisaje es un mosaico de diferentes usos de suelo, donde predominan las zonas agrícolas, las zonas urbanas, los bosques maduros y en menor proporción los bosques secundarios. Es precisamente en este mosaico de usos de suelo donde estamos evaluando la integridad biológica, utilizando el monitoreo acústico automatizado, que es una herramienta novedosa, con el objetivo de ver si hacia el futuro podemos utilizarla como una herramienta para estudios de conservación y evaluación en otras zonas de Colombia, pero también en otras zonas de la región tropical. Pues yo estoy muy contenta con la venida de los biólogos aquí a nuestra vereda, porque ellos hacen el estudio de los animales, de las plantas, de todo lo que hay aquí en nuestra zona. Ellos nos ayudan a que cuidemos más lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado aquí en Chicoral. Esta es una reserva forestal que se hizo en 1972. Cuando recién entramos nosotros aquí no pensábamos sino en tumbar árboles, para poder hacer nuestras casas, nuestros ranchos en ese entonces que se hacían. Y si veíamos un guatín, bueno, la escopeta estaba lista para ese guatín, ya no, ya estamos cuidando todo eso que es lo importante en la zona. Y ahora con las visitas de los biólogos, pues más nos concretamos a cuidar. Para este estudio se escogieron tres tipos de hábitat, bosques maduros, bosques secundarios y áreas transformadas. En cada uno se seleccionaron 12 puntos de muestreo para un total de 36 puntos. Para evaluar el paisaje acústico se emplearon grabadoras automatizadas. Las vamos a dejar instaladas más o menos por unos cinco días. Estas grabadoras tienen la capacidad de grabar un minuto cada 15 minutos durante 24 horas. Entonces vamos a anotar por favor la hora. Es la 1 y 25. Entonces este es el sitio BS2. Reserva Penélope. Y en una semana más o menos regresamos a buscar. Reserva Penélope. Con las grabaciones lo que hacemos es determinar la composición de sonidos, la diversidad y la riqueza acústica. Los sonidos los dividimos en tres grupos. Sonidos bióticos, abióticos y humanos. Y evaluamos su frecuencia en cada tipo de hábitat. Además evaluamos algo que llamamos periodo de actividad acústica. Es decir, en qué momento del día y la noche hay mayor cantidad de sonidos y quiénes los emiten. Con este proyecto logramos determinar que cada una de las zonas evaluadas tienen unas características sonoras bien particulares y bien características. Adicionalmente, por medio de estos muestreos acústicos pudimos encontrar una diversidad muy similar a la que se encuentra con los muestreos tradicionales. Así que consideramos que esta herramienta de monitoreo acústico automatizado puede ser una herramienta complementaria a los muestreos tradicionales, que nos permita tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando en un sitio en particular, pero en general en todo el ecosistema. La ecología acústica es un tema de investigación que ha tenido mucha fortaleza en su desarrollo en los últimos tiempos y ha sido utilizada como herramienta para conocer y aprender sobre los ecosistemas y poder conservarlos. Esta línea de trabajo en nuestro grupo de investigación ha tenido un gran desarrollo y ha permitido tener la formación de dos estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría y una investigadora postdoctora. ¡Suscríbete al canal!